Hoy entrevistamos a Daniel Sánchez, Delegado Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Cádiz. Muy buenas, es todo un placer tenerle por aquí. Muchas gracias, un placer mío. Bueno, en primer lugar, y este es uno de los temas que ha dado mucho que hablar, el precio de la luz. ¿Cómo ha afectado la subida del precio de la luz especialmente al bolsillo de medianas y pequeñas empresas? Bueno, a nadie se nos escapa que durante el 2022, después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, después de la inflación, después de los conflictos internacionales, el sobrecoste energético ha sido brutal. Para muchas empresas, aquellas electrointensivas, las gasointensivas también, pequeñas y medianas empresas, que entendemos por ellas, aquellas que llegan hasta los 250 trabajadores, han tenido una factura de la luz que se les ha subido de una manera tremenda. Autónomos también, de menor medida, pero también, por tanto, desde la Junta de Andalucía se ha sacado una ayuda, que la sacamos a principio de verano y que está hasta el 30 de septiembre, en donde se le va a abonar a todos aquellos que la soliciten, y ahora diremos cómo se solicita, que de una manera muy fácil, pues todo ese sobrecoste energético que han tenido en el año 2022, en relación a lo que se pagó en el año 2021, que era mucho menos. Se ha consensuado una fórmula donde todas aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas y autónomos, que tienen su actividad en un determinado CENAE, que son muchísimos, excepto la agricultura, la pesca o grandes empresas de distribución, la mayoría de todas las demás entran dentro de los CENAE, que se les va a pagar esta ayuda, pues van a poder solicitarla. Y esa fórmula les va a dar una cantidad de dinero, que creemos que en algunos casos es superior a la diferencia de lo que había pagado en el 2021, a lo que se pagó en el 2022, que fue mucho. Bueno, y vamos a hablar ahora de las ayudas a pymes y autónomos para compensar ese sobrecoste energético que ha habido en 2022. Entonces me gustaría que usted comentara y explicara en qué consisten, cómo se solicitan, cuál es el objetivo en este caso, y por supuesto, quién puede solicitarlas. Bueno, como he dicho antes, la mayoría de las empresas la pueden solicitar. El CENAE viene en el anexo, si te metes en Google y pones sobrecoste energético, ayuda, Junta de Andalucía, te sale la página web. En cualquier caso, también hay otra dirección que es www.juntadandalucía.es, Magda o Borion con V y terminado en N y Magda al final. Te metes ahí, te sale directamente la solicitud y se rellena en tres minutos. Se hace de forma telemática. Nosotros hemos llegado a un convenio con más de 600 compañías suministradoras de energía, de gas y de luz previamente para que nos compartan todos los ficheros donde vienen todas las facturas que se ha abonado ya por parte de estas empresas y, evidentemente, con autorización de ello, las empresas pueden entrar y nos dan los datos de lo que han pagado en el 2021 y de lo que pagaron en el 2022. Con esa información que nosotros tenemos, una vez que el solicitante lo ha solicitado, que digo que se tarda tres minutos de forma telemática en la dirección que he dicho antes, nosotros, de manera automatizada, hacemos el cruce de datos y nos sale la fórmula con lo que se pagó en 2021, lo que se pagó en 2022 y el resultado de esa fórmula. Y lo que nos salga, pues se lo abonamos en un plazo máximo de tres meses, por tanto, antes del 31 de diciembre de este año, tienen que estar abonadas estas ayudas. Son ayudas que no tienen ningún pero. Se solicitan de manera muy fácil, se hacen de manera telemática, no hay que aportar ningún tipo de factura ni de documentación. Nosotros hacemos todo el trabajo de cruce de datos de manera automatizada, las resolvemos y se paga antes del 31 de diciembre. Por tanto, todos aquellos que tengan dudas en el cenar de su empresa, porque puede estar vinculada a la agricultura, pero incluso estando vinculada alguna, el CENAE sí se lo permite. Por tanto, les recomiendo a todos que la echen, que la soliciten. No pierden nada en tres minutos en solicitarla o sus propias gestorías. A partir de aquí, otro de los inconvenientes que tienen algunas ayudas es que si se te paga y después no cumple, tienen que tener un reintegro. En este caso no, porque ya es a coste soportado, son facturas que ya se han pagado. Si cumple, se te paga y si no cumple, pues no pasa nada. Por tanto, son las ayudas ideales que todas las empresas quieren y lo que queremos es llegar a todo el mundo. Al principio de verano, pues hubo muchas solicitudes. El mes de agosto ha habido un parón importante, porque la gente desconecta, la gente se va de vacaciones, las empresas están un poquito mermadas de personal, pero ahora en septiembre hay que solicitarla. Tenemos hasta el 30 de septiembre y eso es lo que estamos haciendo, llegar a todos los medios, que con vuestra ayuda seguramente vamos a llegar a muchas más. Bueno, por supuesto que sí. Además, es que animamos a todas esas empresas a que soliciten la ayuda y, como bien ha dicho, que es que es muy fácil. Y en tres minutos hacemos hincapié en eso, en que es rápido y, bueno, que es que los animamos. Por supuesto que sí. Por otro lado, Jerez ha superado el número de empresas que tenía antes de la pandemia del coronavirus. ¿Qué previsiones hay de cara a los próximos años? Bueno, la verdad es que desde la Consejería de Empleo, desde la Junta de Andalucía y desde todas las consejerías, porque yo soy un firme defensor de que el empleo se cambia con la ayuda de todas las consejerías, haciendo políticas transversales que favorezcan la localización de empresas en nuestra tierra, de facilitar ponerle una alfombra roja a todas las empresas para que se puedan localizar aquí. Y eso es lo que estamos haciendo. Entendemos que estamos dando resultados, que la proa se ha puesto, el rumbo se ha puesto y, a base de tiempo, creemos que se va a cambiar el modelo industrial de Andalucía, de la provincia de Cádiz, que está muy basado en la hostelería, muy basado en el turismo y diversificar un sector industrial como tenemos en Cádiz, en la Bahía de Ageciras, en la Bahía de Cádiz, en la propia Costa Noroeste o en Jerez y Campiña. Y eso creemos que está dando resultados. Hemos batido el récord de autónomos, hemos batido el récord durante muchos meses en nuevos activos en la seguridad social y, evidentemente, hay que seguir y nunca vamos a estar contentos porque las cifras de desempleo todavía son altas. Pero creemos que se están haciendo bien las cosas en Andalucía y en la provincia de Cádiz. Durante un reciente encuentro con Nela García, le emplazó visitar el centro de formación, el zaral y el centro de formación para el empleo de San Juan de Dios. ¿Qué planes hay para ambos centros? Bueno, desgraciadamente, en los últimos años de la Junta de Andalucía, en manos del Partido Socialista, se abandonó tanto la formación para el empleo como las escuelas de ayer, talleres de empleo, las casas de oficio, se abandonaron todas las políticas activas de empleo. Eso se está recuperando un poco a poco y un ejemplo lo tenemos en Jerez. El centro de formación para el empleo funcionaba bien. En 2016 había muchas acciones formativas en materia de automoción, en materia de metal y todo se cerró de la noche a la mañana sin ningún tipo de explicación. Son un equipamiento extraordinario el que hay en ese centro de formación y la intención, y en eso estamos trabajando ya desde la consejería con el nuevo ayuntamiento, es volverlo a poner en funcionamiento a lo largo de esta legislatura. Hay unos fondos ahí en este nuevo marco operativo y estamos trabajando en ello para que a lo largo de esta legislatura se pueda poner de nuevo en marcha ese centro tan importante para la provincia de Cadien. Por otro lado, ¿cómo se combate desde esta delegación los problemas de acceso a un puesto de trabajo de personas con discapacidad o con riesgo de exclusión social? Mira, te he hablado antes del modelo productivo, te he hablado antes de que los que crean empleo realmente en el tejido productivo son las empresas, son los autónomos, pero no nos podemos olvidar, y en esto somos muy sensibles, no nos podemos olvidar nunca de los colectivos vulnerables. Los centros especiales de empleo que tenemos en la provincia y en Jerez, hemos visitado muchos centros de empleo, se nutren de casi 8 millones de euros de ayudas de la Junta de Andalucía para la provincia de Cádiz solo, y son centros especiales que tienen el 70% de personas contratadas con discapacidad. Y en eso vamos a seguir trabajando e invirtiendo, porque creemos que colectivos vulnerables necesitan una primera oportunidad. También los ayuntamientos tienen que tener planes de empleo, aunque no creen empleo en el tejido productivo, es cierto que hay colectivos vulnerables que necesitan una ayuda y un tiempo de planes de empleo. Hemos sacado este año, que está abierto hasta el día 30 también, los planes de empleo y formación, que son las antiguas escuelas-taller. Se le abona el 100% de esas ayudas a los ayuntamientos, proyectos de 15 personas con contratos de alternancia, prácticas y formación en el mismo contrato y que están cotizando desde el primer día. 15 alumnos se le da 400.000 euros al ayuntamiento. Lo hemos sacado. Hemos sacado también las ayudas para la formación para desempleados, que también las pueden solicitar los ayuntamientos. Y a lo largo del primer trimestre del 2024 también vamos a sacar planes de empleo para ayuntamientos. Por tanto, por un lado, ayudar a las empresas, a los autónomos, que son los que crean empleo, y luego no olvidarnos en busca de los colectivos vulnerables a través de ayudas puntuales. Por otro lado, también, ¿cómo plantean una zona de singularidad especial como es el campo de Gibraltar? Bueno, es evidente que el campo de Gibraltar necesita un tratamiento especial porque tiene una singularidad. Tiene tasas de desempleo muy altas, tiene un entorno complicado, tiene unas consecuencias del Brexit, donde también hemos firmado una serie de medidas con todo el ámbito, toda la comarca. Ahora ponemos en marcha, en el mes de octubre, dos acciones formativas en la residencia de tiempo libre de la línea para, precisamente, combatir en cierta medida las consecuencias del Brexit, pero también va a haber planes de empleo especiales para el campo de Gibraltar y eso también lo pondremos en marcha en 2024. Vale, vale. Por otro lado, ¿estos planes de empleo de los que se hablan, la previsión que tiene la Junta para la provincia de Cádiz en cuanto a estos planes de empleo? Sí. ¿Es en referencia a lo hablado anteriormente? Estamos hablando, por un lado, son muchas las líneas de ayuda. Por un lado, estamos hablando de los centros especiales de empleo que tienen una línea de ayuda, estamos hablando de los planes de empleo y formación que son las antiguas escuelas-taller, que está abierta la convocatoria hasta el 30 de septiembre, está la ayuda para formación para el empleo, está la ayuda también abierta para dotar de financiación a las empresas que quieran formar con compromiso de contratación de un 40% de los trabajadores. Son líneas que ahora mismo están abiertas, pero también le hablaban de que a partir del primer trimestre de 2024 se van a poner nuevos planes de empleo para ayuntamiento. Y ya por último, una provincia en crecimiento continuo en materia turística necesita de mano de obra. ¿Está preparada? Hay siempre una queja del sector empresarial que es que hay poca mano de obra cualificada. Y eso es cierto. Tenemos aquí una industria naval, una industria aeronáutica, una asociación de grandes industrias en el campo de Gibraltar que a veces necesitan mano de obra cualificada y no la hay. Es cierto que la FP Dual está teniendo un buen auge y muchos alumnos son ya los que se meten en la FP porque tiene mayor acceso al trabajo, pero también es cierto que en determinado momento empresas necesitan trabajadores para desarrollar una actividad nueva y que necesita una formación más flexible. Para ello estamos haciendo programas singulares de formación, uno en el campo de Gibraltar para el hidrógeno verde, uno en la bahía de Cádiz, para el que lo está desarrollando, lo estamos desarrollando con clúster marítimo naval y con CENCA para las empresas auxiliares del metal y tenemos que formar con programas formativos de 70 a 80 horas trabajadores que de forma flexible le puedan servir a las empresas para desarrollar determinadas actividades que con formación académica de un año o dos años es más complicado tener esa formación inmediata. Por tanto, tenemos mucho trabajo por hacer en la provincia de Cádiz y en Andalucía, pero bueno, estamos en ello. Pues muchísimas gracias, delegado, y por supuesto ponemos el enfoque en esas ayudas ya que terminan este mismo 30 de septiembre, si no me equivoco, y animo a todas esas empresas que por supuesto soliciten esa ayuda. Muchísimas gracias. Sí, estamos esperando que haya muchas solicitudes y que antes del 31 de diciembre se les va a abonar, por tanto, no hay tiempo que perder. Muchas gracias. Muchas gracias.